Nos encontramos en la carretera que conduce a la comunidad de Guaygui, donde hemos recibido varias quejas sobre atracos y robos en esta misma calle. Pila de atracos. Por lo menos a uno de los muchachos de allá lo atracaron, y ahora atracan a otro muchacho también. Esta es la tierra de nadie por aquí, esta zona. ¿Qué le han quitado a esas personas? A uno le quitan una pasola y al compañero mío también le quitan un motor. No sé. ¿Es cierto que la gente está dejando de venir a caminar y correr para acá? La mayoría, la mayoría han dejado de caminar por miedo. ¿La policía está dando deslacia por aquí? Ellos están viniendo, pero no están haciendo directamente el trabajo que tienen que hacer. No, antes se escuchaba que aquí habían atracos. Sí, pero ya han menguado porque inauguraron esta carretera y hay mucha gente aquí abajo y también hay gente allá arriba. ¿Los policías lo han visto ustedes por aquí? En lo que yo tengo subiendo para acá, lo he visto un solo día, los policías, ahí. Y lo vi por la mañana, como a las ocho de la mañana. No he vuelto a verlo más. No he vuelto a verlo más. No. ¿Espera más seguridad en esta carretera? ¿Ustedes? Claro que sí, porque nosotros viajamos por aquí frecuentemente y de pronto pueden salir porque tienen dos accesos ellos a esta carretera. Que un acceso es esta calle, esa calle, y otro acceso es la calle de allá arribota. Como yo voy a bajar para allá, ese es el otro acceso que tienen ellos. Pero si se ponen los policías aquí en esta casita de aquí y se ponen allá en aquella, aquí eso se ve porque para atrás no hay atracos. La carretera a mis espaldas es la entrada del Guabar y las Carmelitas, donde muchos se creen que surgen muchos supuestos delincuentes que vienen a delinquir a esta carretera. También muchos de los caminantes que vienen a hacer ejercicio ya están dejando de venir a esta carretera de Guayguí por los altos atracos que se están haciendo. Después de un largo rato no pudimos notar la presencia de la policía, sin embargo que esto ayuda mucho más a la delincuencia. En la cámara está Carlos Canelas, yo soy Antonio López, para un reporte para de primera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.